A mí me parece mucho que no se me crea muy bien Si te chocamos a ti, hoy te amaneceré Puede dedicarme a ti, besando a veras en francés Creíste ver algo de luna, y echaste todo ante él A mí me parece mucho que tú eres como mi bebé Y que yo te quiero enfrentar la parte que no puedo ver A mí me parece mucho que tú eres como mi bebé Que deberías superar, eso como un entente en te Que eso tampoco es no revelar Lo ha dicho siempre que nunca va Lo ha dicho el radio nacional Y si sabías tú y las que Nunca he podido soportar Lo ha dicho el radio escolar La luz al corredor de la Mi sonido a falta que tú Lo diga solo un po' de la casa Todo, todo lo daría Todo, todo lo daría yo por un poquito de amor Todo, todo lo daría, todo, todo lo daría yo por un poquito Solo un poquito de amor De amor De amor De amor De amor